Muy buenas amigos, hoy es 1 de marzo y por lo tanto vamos a conocer el ganador del último sorteo que hemos realizado. En esta ocasión, como habéis sido bastante de los que habéis participado, por encima de los 200 si no recuerdo mal, he elegido un formato para que sea más sencillo y más rápido para todos. La página web en la que vamos a realizar el sorteo es sorteados.com, hay otras muchas similares, y bueno, es un formato que simplemente un programa informático elige dentro de los comentarios que hay en el vídeo. Es tan simple como coger el link del vídeo, en este caso ya lo tengo ahí adjuntado, y una vez que lo tienes ahí, le das a cargar a comentarios, aparecen ya todos los comentarios creo, luego ya eliges cuántos ganadores quieres, en este caso sería uno, y automáticamente el programa va a seleccionar uno de todos los comentarios que hay en el vídeo. Así que bueno, vamos ya a lo que todos estáis esperando. Vamos a cargar todos los comentarios. Ahí aparece el vídeo. Pon el canal, pon el título, este vídeo pone 303 comentarios, pero como veis pone 215 comentaristas diferentes, es decir, que aunque hubiera algún listillo que ha querido comentar 10 veces, 20 veces, como de hecho ha sido el caso, por desgracia, pero bueno, ya le he ido yo cortando un poco los comentarios, el programa también automáticamente detecta solo los comentarios diferentes de cada usuario. En este caso, pues estáis 215, número de premios, como es solo uno el que va a ser el ganador, uno, y automáticamente, cuando le dé aquí a elegir ganador, va a salir el afortunado, y al afortunado, como sabéis, pues tendrá que ponerse en contacto conmigo y luego, pues, demostrar que ha seguido los pasos que pedíamos. Así que nada, mucha suerte para todos y a ver quién ha sido el ganador. Bueno, pues lo tenemos. Ganador, Adán, el 14. Comentario, participo, buenos vídeos, me ayudaron mucho para resolver muchas dudas, de hecho, ya me lancé a comprar mi primer equipo de bikecasting. Un saludo y suerte con el canal. Hasta aquí el sorteo de hoy. Adán, cuando puedas, ponte en contacto conmigo para que me facilites todos los datos y te podemos mandar todos los productos. Y al resto de participantes, pues, una pena. Por desgracia, no podéis ganar todos, pero bueno, confío en que podamos hacer alguna cosa más de estas y a la próxima tengáis más suerte. Muy buena pesca para todos y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!